Es una pregunta muy original, Jorge. ¿Por qué en CDP, ahora SDP, por qué Ponferrada? La verdad es que el año pasado, aunque acabamos un poquito disgustados por el final de temporada, fue un año bueno. En lo personal he estado muy a gusto en la ciudad, con los entrenadores, con los compañeros del año pasado. Toda la atmósfera que había alrededor era muy positiva. Entonces al final, cuando ellos renovaron, hablaron conmigo y yo desde el principio era una idea que tenía en mi cabeza seguir aquí otro año más. El otro día Guille decía y reconocía que tenía una espinita clavada por no haber entrado en el playoff. No sé si es una cuestión común. Los que estáis todavía en el vestuario. Sí, el año pasado tenemos toda esa espinita clavada porque lo teníamos en nuestra mano. Fue ver a ganar un partido, teníamos cinco. Como perdimos muchos de ellos en la prórroga, nos remontaban. Entonces fue difícil, nos dolió bastante. Entonces sí que es algo que tenemos ahí metido y que queremos este año intentar que cambie. Sí. Y independientemente de lo que nos quiera vender el entrenador, ¿el jugador ve que esta plantilla es simplificando un poquito también el análisis mejor que la del año pasado? Mejor tenemos que verlo, pero yo creo que más completa sí que es. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Yo creo que la rotación va a ser mayor, que eso nos va a venir mejor, porque el estilo que queremos jugar es un estilo muy rápido, de estar muy intensos. Cuantos más jugadores estén involucrados, mejor, porque habrá más tiempo para descansar y el tiempo que juguemos se podrá hacer mejor, será más efectivo. ¿Y mañana qué vamos a poder ver del equipo? ¿Cómo estáis? Estamos todavía cogiendo ritmo. Se nota que es pretemporada, pero bueno, yo creo que llevamos una semana por lo menos con una actitud muy buena. Es verdad que la intensidad todavía no es la máxima a la que podemos llegar, pero yo creo que veremos un juego alegre, que es lo que intentaremos hacer todo el año e intentar desde el primer día demostrarlo. ¿Qué esperáis de la categoría? ¿Cómo la veis? Es una categoría que es complicada. El año pasado también teníamos un grupo muy complicado, equipos que el presupuesto también es mayor, tener jugadores a lo mejor del Eforo, pero que vienen aquí porque el presupuesto es mayor. Entonces, va a ser complicado, pero bueno, nosotros aquí en casa siempre peleábamos, da igual quién viniese, todos los partidos los competíamos, y es verdad que hay equipos muy buenos, pero yo creo que será un poco parecido con el año pasado y que podremos pelear y competir todos los partidos, o casi todos. ¿Y cómo ven un jugador de baloncesto estadounidense en el fútbol? Yo creo que es algo positivo para el club y para la ciudad en general. Nosotros, todo lo que sea ir a mejor, con más facilidades, sabemos que el fútbol al final está por delante del baloncesto en general en España, entonces para nosotros es bueno, tenemos facilidades como venir aquí al gimnasio cuando podemos, entonces todos esos pasos que vamos dando, yo creo que hacen que el club mejore y siga creciendo. A 24 horas del primer partido de la temporada, ¿cómo es el equipo? ¿Tú crees que va a creer el espectador independientemente de un partido de rivalidad histórica? Sí, bueno, yo creo que nosotros, para nosotros dentro del equipo, el tema de la rivalidad es lo de menos en ese sentido, porque, bueno, aunque queremos dar un buen espectáculo, sabemos que es un partido importante por lo que hablamos, un ponferradina cultural, primero de la historia, y creo que es algo histórico y que tenemos que disfrutar todos, nosotros ahora estamos en un momento de mucha carga para el jugador, o sea, el equipo no va a llegar lo fino que llegará luego durante la liga o que esperemos que llegue, pero creo que se van a ver las primeras muestras de, sobre todo, lo que queremos, o sea, como comentaba Jorge, de ese juego alegre, de ese juego rápido, pese a que las piernas, por la carga de entrenamientos que estamos doblando, incluso triplicando sesiones todos los días, no va a ser la ideal, la frescura no va a ser la ideal, pero yo creo que esas ideas de juego ya se van a ver desde mañana, pues la intención que tenemos. ¿Cómo está el grupo? ¿Hay algún problema derivado de esa carga de trabajo? Ninguno, aparte de pequeñas sobrecargas normales, que, bueno, para eso están también luego los fisioterapeutas y demás, no ha habido lesiones, no ha habido contratiempos, todo un estado desde el día uno, o sea, vamos a tocar madera, no sea que diga esto y luego pase algo esta tarde, pero es la primera vez que en estas cuatro temporadas que no hemos tenido ningún contratiempo durante la primera semana, así que vamos a intentar que siga siendo así. ¿Es decir que el otro día te preocupaba o era lo más te importaba el estado físico en el que estuviera Joel? ¿Cómo lo has visto en esta semana? Somos optimistas, no está al 100%, está lejos de su 100%, pero bueno, por lo menos está aguantando casi todas las sesiones de entrenamiento, que era algo que teníamos en duda desde el principio, pero al final es una lesión o sobre todo una situación física compleja que ha arrasado desde hace mucho tiempo, pero bueno, está entrenando con el grupo la gran mayor parte de los entrenamientos y somos optimistas en esa puesta en marcha y vamos mañana, si no hay nada raro, que no debería haberlo, participará de minutos en el equipo, seguro. ¿Y el combate por un minuto? ¿El combate? El combate va convocado, veremos, el combate nos está ayudando en los entrenamientos y le vamos a dar el premio de venir con el primer equipo convocado, que creo que para un chico de 15 años ya tiene que ser un premio, se lo tiene que tomar así, veremos cómo va el partido y veremos cómo va la situación, pero bueno, Jorge está participando igual de todas las sesiones de entrenamiento del equipo y en ese sentido estamos muy agradecidos.